y está lloviendo clásico creo que ya tienen esa historia muy repetida en el cómic pasó en la serie pasó y hagan esto también entiendo en la serie porque se supone que está basada en el cómic pero esto no me preocupa tanto porque sé que funciona hasta que llueve eso está de ganas y ya llueve camina, no sigas, no sigas, estoy seguro que encontró a su papá o algo así ah no, a su mamá ah, que chistoso ah, la que triste hmm, ahora donde estamos ya estoy todo morado y mejor abracito son muertos realmente son ah Gimitan tenemos que salir de aquí como rápido que podamos oh, no podemos se tienen un montón de ellos fuera tenemos que te proteger, nos corrigirá no, que es crazy te救aste estamos seguros aquí nos desplazamos nos blablamos dejá esa puerta abierta ¡no puedo! hace Oh, oh, creo que ya presiente que se va a morir él. Ya está todo morado. Abrir y revir. Creo que no se puede. ¿Verdad? Clementine, honey. Mi armado se ha ido porque lo cortó. ¿Por qué lo harías? Porque lo he respirado, Clem. Por favor, no, no. Eso no es verdad. Sí, es verdad. Oh, esto es triste. Y hay otro ahí adentro. Creo que podría haber un camino ahí. Tienen la pistola. Sí, muchas gracias. Oh, dinero. Podríamos agarrar un poco. Aunque sea de adorno. No. No, no. ¡Pobrecita! Algo me dice que Lee no lo va a lograr. Vamos. Último esfuerzo. Hay que sacar a Clementine de aquí. No, no. Tienes que... Tim, no puedo mover. Esto es todo para mi aquí. Por favor, por favor, intenta subir. Tres, tres. ¡Arriba! No puedo. No tienes mucho tiempo. Tienes que hacer algo... rápido. ¿Como qué? Eh... Que salga de aquí. No puedo. No puedo. No puedo, no puedo. Tienes que salir, ¿vale? No puedo. 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 Vamos a salvar Eh, creo que está muy asustada Rayos, ¿toy que decíslo a esta niña? Y vamos a ver Sí, mejor a él Él ya está que no la cuenta Sí, mejor a él Yo no quiero hacer esto Tienes que, se mantiene seguro Solo tienes que lidar con él Sí, mejor a él Sí, mejor a él Sí, mejor a él O al mismo tiempo Las dos Ha.. deberé peor uh oh ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? Noooo No 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 no! ¿Qué? creo que no poseen nada ay como diablo voy a agarrar ah que chiste un golpeo rapido rapido patearlo otra vez, otra vez mas y mas traumas mas y mas traumas mas y mas traumas mas y mas traumas i got him great plim good job ¿Qué? ¿Puedes ir a la luz, Clim? ¿Puedes... ¿Puedes hacer nada? Pero yo soy pequeña. No significa nada. Te vas a ver malas cosas, pero... Es bien. Mis padres... Es tan horrible. No puedo imaginar. Y ahora... Tú... Por favor... Por favor no seas uno de ellos. Por favor no seas un walker. No seas un walker. No piensas lo que puedes hacer. Tú sabes eso. No sé si puedo. Uh oh. Dejarme o que me dispare... Eh... Dispararme. Tienes que dispararme, honey. Por favor, no. Está bien. Está bien. Tengo que matar a mi hermano. Después que él se volvió. No sabía eso. Estaba terrible, sweetie. Solo tienes que hacerlo. Sé que lo puedes. Pero... Me odio verlo como uno de ellos. Y no quiero que te veas así. Y no quiero... Te asustar. Por favor, Cleo. Ok, Lee. Puedo hacerlo. Puedo. Ay, 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 ay. O mira a Krista. Si no están muertos también. Si no están muertos también. Porque me dicen que lo van a recordar. Ya no me interesa. Voy a estar muerto. No. 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 Eh... ¿Qué pasa, Short? No. 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 I struggle. No. Be afraid. Lo hace, no lo hace. Lo hizo. Esa falta que haya fallado. Es triste pensar. Cinco episodios después. Mujeres. Vamos a ver. Falta algo. ¿Se acabó? Se acabó, supongo. Este juego estuvo bien. Desde el momento que vi que lo estaban anunciando me llamó la atención. Tengo que admitir que yo he sido fan desde el cómic a la serie y ahora al juego. Oh, veamos. ¿Me corté al brazo? Sí, me lo corté. No perdí el temperamento. Ah, no, sí, perdí el temperamento con Kenny. Este... Yo me quedé con el arma. Que no me sirvió de nada al final de cuentas. Y... No maté a la extraña y dice... Ah, sí, porque lo mató Clementine. Y... Yo... La mayoría de nosotros nos hicimos... Aseguramos de que Lee no se transformara. Veamos si hay algo más. Oh. Vemos... O... Kenny se perdió. Su esposa... Se disparó a sí misma. Eh... Intenté revivir con el CPR, pero... Lo matamos, creo. Lili robó la RV. No se volvió a ver. Y de Krista y... O me... No sabemos. Nunca lo podemos ver. Veamos... Ben... Me apreté a Ben. Lo dejé caer. Ahí a... La salve a costa del otro. Lili la mató. Este... Krista... Está apareciendo en peor día. Le mostré mi mordida. Y vamos a ver accidentes. Ah, ¿cómo se llamaba este cuate? No me acuerdo. Eh... Vamos a ver... Murió cuando los walkers atacaron la tienda. Y... Doc murió en los... En el bosque. ¿Alguien más? No. Hale? Pues, ya está. No. 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 Gracias. Gracias. Realmente sí, para ver qué hubiera pasado si hubiera tomado la decisión opuesta a la que retonee y realmente cambia. Aunque hay ocasiones en donde vuelven a converger, por ejemplo, con la chava reportera. Y ella la salvé, no sé más, la salvé. Gracias. 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 ver con comentarios o sin comentarios otra falta y está sola y que pasa con Cristo y hormiga entonces y igual está de ganas de estar solo qué es eso? workers? qué es más probable? oh oh supongo que eso deja las puertas abiertas entonces ahí estamos con The Walking Dead game pueden ver el resto de los episodios si quieren volver a verlos ahí están en mi canal cada uno tiene su lista de reproducción espero que lo hayan disfrutado tanto como yo nos seguiremos viendo saludos